Técnicamente esto no es una ruta provincial, esto es un camino vecinal, un camino productivo, pertenece al municipio de Chimpay. Yo, en este caso, le quiero agradecer a la gobernadora que nos haya permitido estar haciendo esta intervención en este camino, porque la verdad, como contaba, es un orgullo. Realmente uno ve a esta gente, la calidez de esta gente, y bueno, los otros días leía por ahí un comentario que este camino, creo, si no me equivoco, Juan, que tiene 44 años del viejo pavimento. Yo quería aclarar que eso era un tratamiento, un tratamiento en frío, no era una carpeta en caliente como es esto. Así que lo que hemos trabajado es mejorar los desagües. El enemigo que tiene el pavimento es el agua estacionada, o sea, el agua provoca erosión y el pavimento se va degradando. Entonces, en tanto que podamos cuidar que el agua no se estacione en las banquinas, que el agua no permanezca sobre la carpeta asfáltica, seguramente va a durar más de 44 años. Y yo sé que los chimpallenses seguramente lo van a cuidar. Así que, bueno, seguramente vendrá luego otra etapa, como decía el intendente, otras etapas. Lo que hicimos en esta etapa fue repavimentar esta etapa central. Se hizo un trabajo excelente, también agradecer a la empresa, porque acá se hizo un trabajo que he reclamado. El reclamado significa que la vieja carpeta, con una maquinaria especial, se incorpora a la base, se vuelve a compactar, y sobre eso se coloca esta nueva carpeta. Es decir que esto tiene un montón de años de tránsito, y a simple vista se puede ver que esto no tiene problemas de base, ni de ondulaciones, así que seguramente que este pavimento va a durar muchísimos años. Agradecer al equipo de Vialidad, como siempre, que me acompaña, y que, bueno, vamos a trabajar seguramente en el relevamiento y en el proyecto de lo que falta. Así que nada más, un día de muchísima alegría. Estas viviendas que ya las veníamos tramitando hace bastante tiempo y estamos en condiciones de próximamente empezar a construir, tienen que ver con el programa Río Negrino, que es Habitar. Habitar Río Negro es un programa que se extiende en toda la provincia, desde las localidades más recónditas hasta los pueblos y las ciudades más grandes. Tiene como objetivo llegar a las familias más necesitadas, a las que tienen más dificultades de llegar a su vivienda. Son viviendas de 54 metros cuadrados, de construcción tradicional, y son los intendentes los que nos van diciendo, de alguna manera, cómo prosigue, cómo sigue esta gestión que tiene que ver con estas viviendas. Cuando el intendente me llama y me dice que, bueno, que realmente Chimpay es una localidad que está creciendo, que está creciendo a un ritmo muy acelerado, porque tiene que ver con el trabajo, y es bueno llegar a tener la vivienda y tener trabajo y tener una tierra donde vivir. Entonces, yo creo que esas son tres ejes muy virtuosos, ¿no? Tierra, techo y trabajo, que nosotros creemos que tenemos que seguir acompañando y fundamentalmente arraigados acá a la localidad, al trabajo, al territorio, y eso es lo que venimos a acompañar y es lo que venimos a comprometernos ahora en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!